¡Nuevo desafío y nuevo juego en Planeta Gol! En esta oportunidad nos vinimos a esta estancia chica para desafiar a los muchachos del lobo. ¿Es así, Ochi? Acá vamos a desafiar, vamos a ver si nos sale. Escúchame, tenemos dos juegos. El desafío de Planeta Gol, que es el mareadito. Y después ustedes tienen un juego para desafiar a Planeta Gol, que lo vamos a dejar en incógnita para más adelante, ¿está bien? Sí, sí, vamos a proponer un juego, vamos a ver si sale. Es difícil, pero creo que va a salir. Tenemos ahí la primera pelota. Hay que dar 13 vueltas. Después de dar las 13 vueltas hay que ir corriendo a patear la segunda pelota. A patear el penal, corriendo. O sea, nadie me puede chorear ni las vueltas, ni puede ir caminando. Para eso tenemos al capitán que va a ser el juez. Yo voy a controlar, le voy a decir cuando va 5 o 10 y cuando tiene que salir. Pero, ¿qué pasa si se cae cuando va corriendo la pelota a patear el penal? Si se cae en la trayectoria a patear el penal, chau, perdió el penal, es como patearlo afuera. Chau, no tiene chance. Me voy a caer antes de llegar la pelota, seguro. ¿El primer encargado quién va a ser? ¿El Minion ya está preparado? Ahí está el Minion, está el Minion Mesa, así que ahí va. Bueno, vamos a jugar entonces, ¿vamos? Uno, dos, tres, más rápido. Uno, cuatro, cinco, seis. ¡Ahhh! Sí, dale que va a la ventana abajo. ¡Uno! ¡No! 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 ¡No, te marea! ¡No! Es la primera vez en la historia del Planeta de hoy que un jugador abandona en la Vuelta 10. No, no, terrible. Arrancó bien Gimnasia, primer penal descalificado. Bueno, va por el segundo intento. ¡No te alegras por acá! ¡Bien! ¡Ya la tenés, Ali! ¡Ponce! ¡Che, falta en una banda, loco! ¡12, una más! ¡No! ¡No, no, dale! ¡No! 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 ¡No la veo, boludo! Seguía primero un poquito, pero después se recuperó, pero después se terminó tirando al piso como siempre. Gimnasia va a cero de dos. ¿Quién va a ser el encargado de romper el cero? ¿Nico? ¡Nico, digáte! ¡Nicolás! ¡Dale! 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 ¡Dale que ya está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dale, Nico! ¡Era con el apollo! ¿Está una entrada de sangre, qué arrepentido? ¡María, en la vuelta número tres! ¡Eso ya fue increíble! ¡Escuchame! ¡La quisiste picar! La piqué, la piqué, la piqué, con huevo. ¡Acá la pico! Te veo con miedo, Nacho, eh! Estoy asustado. Estoy asustado, la verdad que estoy asustado. Pero bueno, vamos a ver que sale. ¡Dale, Nacho, más! ¡Nueve! ¡Dale, que falta por dos! ¡Dale, que te faltan tres! Una más. Última. ¡Dale! ¡Hace el gol! ¡No, no, Racky! ¡No! ¡No, Racky! ¿Cómo parás, boludo? ¡No, Racky! ¡No! Yo salí pensando que estaba bien. Y cuando arranqué me fui. Una vez más. Vos pateás los penales caminando y mirás el arquero. Acá no tenés arquero. No, acá no voy a mirar a nadie. Bueno, pero acá no tenés arquero. Así que podés ir en velocidad. Hay que ir en velocidad para el juego. No, la meta es no pasar el papelón de mesa y superarlo a Nacho. Con eso estoy conforme. Última tres. Once. Doce. Última. Trece. Ponete firme, cabeza. ¡Bien! 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 ¿Dos de cinco está bien? No, mal. Mala, 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 mala. Un golcito más teníamos haber hecho. Autocrítica. Muchas, muchas. Tenemos que hacer autocrítica. Un compañero no terminó ni las trece vueltas. Una vergüenza. Pero bueno. ¿Qué pasó con Maxi? No, nos defraudó. Era el que más fele teníamos. El más joven y fue el peorcito. Los más viejitos fuimos los que rendimos. Pero lo mío, por lo menos, la vi las trece vueltas. Algo bueno logramos. Que tenemos el peor de todos. En algo vamos a salir. Siempre tiene que dejar una marquita. La dejó Maxi, así que en algo vamos a salir bien. El desafío lo vamos a dejar ahí. Gimnasia metió dos de cinco penales, pero también tienen un juego ustedes, ¿es así? Sí, ahí lo va a proponer Nacho, que es el encargado y que inventó el juego. No, medio viejo el juego, pero bueno. Lo propuso Nacho. No, medio viejo el juego. 1900$ mossimos suerte en el cole 5 eneno. ¡Nos vemos! ¡Gracias!